Música Bueno, por acá No, de aquí a donde salí Todavía intacto, estoy aquí Liza, sigo siendo yo Él intentó convertirme en su novia, cortarme Quizás me equivocaba, informar al mundo Solo lo atraería aquí Debería dejar que este lugar se muera y se descomponga No me informaré de esto Si implica extender la infección Mejor dejarlo morir aislado, que se pudra ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? No veo una mierda No veo nada ¡Ah! ¡La puta! No, 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 no ¿Dónde voy? Es que creo que aquí, pero acá está esta mierda ¿Estás acá? Ay, la puta madre ¡Au! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡No! ¡No veo una mierda! Es que no veo nada No veo nada No veo nada ¡La puta madre! ¡No! ¡Pero maldita sea! ¡No! 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 Dios, hay un montón de cuerpo, ahí lo vieron Vamos, 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 vamos Por aquí, es por aquí, vamos, vamos Miren todos los que están colgados allá Por acá no puedo ir Vale Go, go por aquí tampoco Por acá, por aquí, es por aquí No, que feo Ahora, ahora por donde, ahora por donde, ahora por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, go, go, go Vamos, 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 acá la puerta, la puerta, la puerta Vamos, 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 vamos Te voy a meter la puta, que feo, que feo Vale, dale, dale, dale Movete, vamos, vamos ¿Dónde mierda voy? No veo un carajo, por aquí, por aquí Salta esto, sáltalo, sáltalo Dale, 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 ¿Ahora dónde? Por aquí Por aquí, por aquí la puerta Ahora me tiro, ahora me tiro Ahora me tiro Ah Ah Dice mierda Movete Arriba Ve a la puerta Ve a la puerta Ve a la puerta Vamos Dios, me cago en todo Se me ha abierto, se me ha abierto la puerta esta ¿Y ahora qué? Yo creo que me dejé del tipo Que hay un ascensor que no puedo ir Acá está bloqueado, le voy para la salida Por aquí Esta puerta necesita una llave Echa a su madre Encuentra la llave para que sea el pabellón masculino Uy, no veo una mierda Vale, gracias por la pila, ahora puedo ver más Oh Fuck Está aquí por ahí Está cerrado aquí Aquí también está cerrado Uy, una cocina ¿Qué hora es? Uy, ya no Bueno, voy a seguir grabando hasta el siguiente guardado, eh ¿Hay una pila acá? No, me parece... Creo que hay algo que brilla, pero no Ah, si es una pila, es una pila, es una pila Ven conmigo Es una pila acá en la cocina Me voy a meter por aquí Vamos Uh Mierda Oh Cuerpos colgando Como ropa mojada Como conejos despellejados Hombres mutilados, casados y asesinados La distancia más corta entre dos puntos cualquiera Separa la violencia y la lujuria malograda Sea cual sea La historia que se cuenta a sí mismo No hace... No hace mujeres para que porten a sus hijos Las hace para matarlas Lisa Quiero que quemes este lugar Y cualquier prueba de su existencia Destruye la Corporación Murkoff Entiérrala En la vergüenza Coge su dinero Bórrala de la historia Este hombre cree que está enamorado Cree que la terapia lo hizo mejor Toda apesta muerte y miedo Orina y sangre Cobriza Carne descomponiéndose Sí, miren todos los cuerpos que hay Miran Son todos hombres Pero los Los hace Ver mujeres Digamos Los corta todo Les pone... Pero en serio Ahora, ahora Son todos hombres No hay ninguna mujer en este loquero Es un loquero especial para hombres Ah no, sí Porque está el pabellón masculino Y el femenino Ahora lo recuerdo Pero no hubiera sido más fácil Si querés una mujer irte al pabellón femenino Y ya está En vez de creártelos tú hijo de puta Yo estoy de re herido Hay una música creo O un soundtrack feo Ay no Sigue aquí ¿El desgraciado sigue aquí? Una pila Una pila Está cantando el maldito No sé dónde está Acá hay una puerta Tengo que encontrar una llave Pero no sé dónde está Hay una pila acá Bien Lo digo lejos Eso es una buena señal Ah y puedo ir por acá O por acá Oh fuck voy a cortar un segundo Ok colegas Aquí estoy de vuelta Veamos Esto es una Un salón Mierda de clases Pero no hay nada Ha de haber una pila por acá que no vi Seguramente Pero no quiero quedarme a esperar Acá no hay nada ¿Puedo abrir esto? Está bloqueado con un cajón detrás ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Ay no! ¡Ay puta madre! ¡No! ¡Mira esa mierda! ¡La tiene ahí la llave! ¡No es el hijo de puta! ¡No! 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 No Pasa Pasa Vamos 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 voy a ver esta mierda Vamos esta mierda Dale Vamos Bien abre la puerta la puerta abre la puerta Oh shit Eh ¿Dónde? Eh ¿Dónde? donde? dondeours donde voy AHHHH al地орт NO 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 C tailorn de bof вы vamos 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 v estil Esto es tal, hice el envolvente y me feo la mierda Le di un girito y ya esta Es por aqui, es por aqui, es por aqui Es por aqui, no, no es por aqui Ay, debia haber movido esto antes ¿Puedo saltar ahi? Me encantaria Vamos, vamos, ah, me pego Pero listo, me fui Fuck you, hijo de puta Guardando, listo, ya esta Esperen, me voy a ir al otro lado Ya, ya se donde es Voy alla, voy alla Ahora viste, me da la vuelta y viene por aqui Y me re caga el cabron Es por aca, es por aca, es por aca Es por aca, vamos Vamos, 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 vamos Ay no ¿Como llegaste tan rapido? No, 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 no Uh, oh Oh Tu puedes deprived acting Eh, eh, como el resto No hemos mierda. Los rajados эти... No, es así mierda! ¡Oh! Oh! ¡Dios pijos! ¿Que eres? ¡Viste! ¡No! ¡Dios pijos! No tienes que jugar! ¡Vamos! ¡Que pudiera ter... ¡Uy, se atravesó! ¡Mierda! ¡Uy, una cabeza! ¡Le atravesó el fierro! ¡Eso, mierda! ¡Mira cómo quedó! ¡Mira cómo quedó! ¡Toma, hijo de puta! ¡Morite, desgraciado! ¡Me tengo que ir! 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 ¡Cada vez peor, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Cámara! ¡Y acción! ¡Corre! ¡Corre! ¡Este pasillo no me gusta, eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué mierda es acá? ¡Mainwire! ¡Aja! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Uy, de día! ¡Uy, fuck! ¡Es de día! ¡Hala, mierda! ¡Una iglesia quemándose! Una iglesia quemándose Una capilla ardiendo a la distancia Ni siquiera sabía que tuviéramos una iglesia ¿Dónde está Dios cuando se la necesita? Ah, vi a alguien pasar por ahí Vamos por aquí Ah, ya debería haber parado de grabar yo hace rato ¿Puedo saltar? ¡Hay disparos! ¿Oye? ¿Qué es? ¿La seguridad de Murkov? Espero me haber perdido varios de estos Estimados señores Se ha establecido el terreno de trabajo De tal modo que la salida de Rudolf Wernick De los sistemas financieros y estructurales del monte Massif Se produzca sin incidentes Su edad avanzada debería alejar cualquier sospecha De los contratistas y empleados Por los que fue apodado alegremente Como el guardián de la cripta Ilegalmente hablando murió hace años Es sabido que ya se ha programado El tránsito de los pacientes Estamos entusiasmados Ante el evidente potencial de beneficio del nuevo proyecto Mis investigadores Han escudriñado En los archivos de Wernick Y no han encontrado ninguna referencia A los tres soñadores lúcidos Creo que podemos asumir Con seguridad Que Wernick estaba Lo suficientemente distraído Con el éxito Con el éxito del paciente Billy Hope Junto con su propiedad Senilidad Como para ignorar El verdadero descubrimiento Que tenía entre manos Incluso una mínima explotación De estos recursos Es difícil de sobreestimar Solo espero que la nueva instalación Esté lo suficientemente protegida Como para poder permitir Personal femenino Y así poder ver Lo que sucede Con mis propios ojos Una pila Oye Supongo que no son buenos ¿Verdad? Supongo que quieren matar a todos Para que no haya evidencia Sobre todo a mí Asaltando de despoblación Necesitamos evacuación Y médicos Parece que el sótano Lo está haciendo muy mal Oh Dios ¿Qué pasó en el sótano? Un doctor Oye ¿Este eres Wernick? What the fuck? Para Esto no sucedió En el mismo juego ¿Recuerdan En el Alone Last? Que el personaje Estaba acá Y el El tipo este No trataba de saltar Y después moría No sé de qué manera Recuerden que acá Es este O sea que Los sucesos de este juego Ah Después de las 12 horas Que pasaron Habremos Ahora está Ahora estamos Mientras que el otro personaje Del juego De Alone Last Está vivo Caminando por las instalaciones Estas Mierda Que bonito Como en la perspectiva Del otro lado Nosotros tenemos que ir Por el otro lado Por acá Por acá Algo algo Guardando Esa música De final ¿Viste? La mierda ¿Esto es el inicio Del juego? Me acuerdo De esta tele Del juego Ok Acá estoy de vuelta Me fui a comer Ya regresé Veamos No se parece Al final del juego O al principio Del otro Más bien Ah No puedo guardarlo Esto sí Estimulación de traslado Para los pacientes Sistema de llegadero Murko Fundosiv Interacción Seichner Atención Deben seguirse los protocolos De seguridad De nivel triple Incluyendo el control Químico y físico Y cámaras hiperbáricas De adaptación Independientes En todo momento Durante el tránsito La estimulación química Está altamente recomendada Para todo el personal A menos de 15 metros De las pacientes Los intentos de comunicación Deberían asumirse Como alucinaciones Y ser ignorados La desfiguración facial No debería tomarse Como un signo De la pérdida De agudeza mental Están físicamente ciegos Pero no Ofuscados Noto Los permisos de seguridad Para el proyecto Borrera No se aplicarán A la información Relativa A los pacientes Se crearán nuevos Permisos de seguridad Y se asignarán El protocolo adecuado ¿Quiénes serán Porque este es el principio Del juego De Lowe's Last Cerrado Sí Por acá Cerrado Sí Me acuerdo Todo esto Me acuerdo Del juego Ahí están Las flechas Esto ocurrió Durante el juego O sea Esto ya no está pasando Antes que el juego Esto está pasando Durante el juego No puedo ir Acá tampoco O sea Que le voy a bajar Por acá No puedo tocar esto Aquí Cerrada Cerrada Ahí está la salida Es como muy Mr. Park What the fuck ¿Qué cojones? Arregló para seguir con vida Hagamos un trato Usted me ayuda Y yo lo ayudo Jeremy Blair El supervisor El supervisor De mi supervisor Un hombre al que no le importaría Haberme despellejado En sal Y violado A cambio de una promoción Y unos martinis Está herido O muriendo Si es que no está muerto ya Intento sentir pena Por él Intento sentir pena Por él de verdad Sin embargo De ningún modo Va a impedirme salir De este lugar Dejado De la mano de Dios Vuelvo a casa Lisa Ayúdeme Por favor Fuck you Ay no No Que hijo de puta Nadie puede saberlo Nadie Oh el War Rider Solo está violando Oh Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Explotó en pedazos ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Piedad Por favor Solo quiero volver a casa Con mi esposo Y mis hijos Bueno Estoy sangrando Pero Vamos No estoy tan lejos No estoy tan lejos Oh dios El sol Nunca creí que sería hermoso Ver el sol Puedo agarrar un auto Y me voy Un auto No puedo Libertad No creo que sea tan fácil irme No creo que lo logré No sé Ustedes piensan lo mismo Verdad No creo que sobreviva Algo va a pasar Vamos ¿Esta es la puerta? Mira este es el auto Del Del personaje Oh ¿Me voy en su auto? ¿En serio? What the fuck ¿Qué es eso? Ay no Ay no Ay no Eh Ay no No ¿Lo logré? Porque al menos la camioneta Del otro tipo Entonces sirvió Para Si pulsas ese botón No habrá vuelta atrás Verdad Hay suficientes pruebas En ese video Como para cubrir En un par de mierda A nuestros amigos De Murkoff Ha salido vivo Del mundo vacío Hemos hecho todo lo posible Para borrar sus huellas Pero nuestros enemigos Son unos paranoicos Retrocidos y maliciosos Con recursos de su moral No lo permite imaginar No será el último objetivo Cualquiera que le importe Su mujer Su hijo Para Murkoff No será más Que manera de hacerle daño Necesito que entienda El límite que va a cruzar aquí Dañará irrevedablemente A la compañía Puede que incluso Se acerque a algo Parecido a la justicia Pero Una vez que haga clic Para subirlo Su vida se acaba Cualquiera quien quiere Estará jodido Pero sería hacer lo correcto ¿Significa tanto para usted Dañar a Murkoff? Oh Mierda Ya entiendo Por qué no Ay ¿Qué hago? O sea No sé si Depende de mi decisión O qué Pero Si yo pulso el botón Y envío el mensaje Joderé a Murkoff A la empresa Y Seguramente sería hacer lo correcto Es lo que debería de hacer Pero correría peligro No solo yo Sino toda mi familia también Porque Tardo o temprano Se van a vengar Me parece En cambio Si no lo hago Jamás Sabrían de mi Porque han borrado Todas las huellas De que yo alguna vez Estuve ahí Y todo O sea Así que Si no envío esto La corporación Nunca se sabría Nada de lo que ocurrió Ahí dentro Pero Yo Estaría a salvo Con mi familia Qué cosas Creo que No Creo que No debería De enviarlo Me parece Pásalo Si no lo envío O lo debo enviar Pulso Te quiero De un ratón Para cargar la grabación Es el que sí Osito Que enviarlo ¿Eh? No puedo No Bueno Lo envío Listo Ahí acaba The Red Barrels Bueno Entonces Si acabamos El DLC Whistleblower De The Lowlast No sé si al final De esto ocurrirá algo O puse escape Y se salió todo Una partida Bueno Capítulos Wow Salida Bueno Entonces Hasta acá Llegamos Con Oulas Nos vemos En la próxima Gracias por ver El DLC Espero que les haya gustado Y Hasta la próxima Adiós Adiós